Hola jóvenes, soy el Dr. Nock y esto es Sobreviviendo en Minecraft, la isla de Nock, episodio 150. Y como es el 150, pues toca un World Tour, un World Tour con Descarga del Mundo, que lo podéis descargar de drnock.com barra descargas, en la descripción os dejaré el enlace. Ya sabéis que cada 50 episodios hago un World Tour y pongo algún mundo para descargar, cada 10 episodios pongo el mundo a descargar para mecenas de 10 o más dólares en Patreon, o sea que si queréis descargarlo con más asiduidad, pues ya sabéis, haceos mecenas, mecenizadme. Bueno, cositas así generales sobre estos últimos 50 episodios, que en realidad son 49, porque desde el 101 hasta el 149 son 49, pero no importa, no importa. Bueno, cositas, cositas a comentar. Ha habido un par de parones en la serie de un par de meses o así, así que estos 50 últimos episodios, aunque hayan sido 49, han tardado un poquito más de lo que deberían. Pero bueno, deciros también que en el episodio 135 de la serie nos actualizamos a la versión 1.13, a la Update Aquatic, y que se perdieron entonces las personalizaciones que tiene el mundo, porque este mundo originalmente se creó con algunas peculiaridades, como por ejemplo que es macizo, no hay cuevas, ni hay manchas, ni nada de eso. Todo esto lo podéis ver en la descripción o en los World Tours anteriores o en el episodio 1, que es el mejor sitio para verlo. Bueno, en cualquier caso, solo voy a mostrar en este vídeo lo que he hecho desde el episodio 101, que fue cuando hice el último World Tour parcial, aunque en realidad hubo otro World Tour de todo en el episodio 126, porque hubo mucha gente que se incorporó nueva y todas esas cosas. Entonces, mi consejo es que veáis el episodio 50, es más, el principio del episodio 1, cuando se crea el mundo, para ver las modificaciones, bueno, luego el episodio 50, el 100, el 150 y a partir de ahí, pues todos. O, como ha hecho mucha gente, empieza desde el primero y ve los todos, que eso sería maravilloso ya del todo. Vale, pues ya está, hasta aquí el rollo macabeo del principio. Ahora vamos a ver cositas, cositas nuevas desde el episodio 100. Bien, para empezar, esta entrada aquí es nueva, ¿vale? Esto da a esta parte de aquí, esto es mi base, ¿vale? Para que no la conozca, Isla Tranquilidad, una isla de setas muy modificada. Y esta es mi base, el pasillo que hay aquí, y luego por debajo hay más cosas, y este es el ascensor que lleva a esas otras zonas, pero no lo voy a mover, porque esto ya estaba en el episodio 100. Pero lo que no estaba es esta entrada, ¿vale? Esto lo he modificado, no recuerdo muy bien los detalles de por qué y todo eso, pero antes estaba de otra forma. De hecho, creo que moví el ascensor también y hice este acceso. Bueno, pues ya está. Bien, por la zona de Isla Tranquilidad, pero más abajo y en otro y un poquito más desplazado, tenemos esto, que es el reproductor de aldeanos. Esto lo estuve decorando, creo que puse todo este techo, no estoy muy seguro de lo que hice aquí. O el techo estaba, ¿no? Creo que el techo estaba. Lo que puse fue estas paredes así, con los troncos y todas estas cosas de aquí. Creo que fue eso. En fin, y por aquí creo que no hay ningún cambio, y lo que sí he hecho es añadir una opción más en esto, ¿vale? Esto, si no recordáis, es el selector de destino, ¿vale? Y cuando tú le das un botón a este botón, por ejemplo, este aldeano se va para abajo, hay unas corrientes y tal, y se lo lleva a muerte y destrucción, o sea que se muere, a Villa Murmullo, la aldea esa que tenemos en la isla de al lado, o el Trading Hall, que es una novedad que vamos a ver a continuación. Aparte de eso, pues yo creo que esta zona no le hice nada más. Creo. De momento, y aunque mucho me lo habéis dicho, la única forma de acceder al Trading Hall es por Villa Murmullo, y estoy viniendo andando para aprovechar y deciros que este puente de aquí y otro que hay allí, lo hemos modificado en la 1.13, ¿vale? Le he puesto, antes esto tenía ladrillos de piedra por aquí, slabs por los bordes o algo así, y bueno, le he puesto Primarina Oscura, que me gusta bastante, ahora que tengo slabs y escaleras, ¿vale? Son slabs y aquí también. Pues como en la 1.13 ahí es la escalera, pues se lo he puesto aquí, ¿vale? Y le hemos hecho esa pequeña modificación. Luego esto es Villa Murmullo, que no es novedad de estos últimos 50 episodios, así que no nos vamos a parar mucho, pero lo que sí vamos a hacer es entrar por aquí, porque por aquí está la entrada secreta al Trading Hall. Secreta, porque los aldeanos no lo saben, son los únicos que no lo saben. En fin, esto es por donde suben los aldeanos a Villa Murmullo y también al Trading Hall, ¿vale? Esto está comunicado con lo que hemos visto antes y, bueno, pues aquí estamos. Esto es donde llegan, ¿vale? Si está seleccionado lo de que vengan al Trading Hall, pues estos hoppers de aquí, pero ahora mismo está seleccionado, no hay agua aquí, y esos cristales, esos pistones de ahí han quitado un cristal, de manera que hay una corriente para acá y se caerían los aldeanos ahí, ¿vale? Entonces, pues irían a lo que es esta sala de aquí, que ahora veremos. ¿Vale? Esta zona es un poco así feilla, porque no está decorada, pero esta de aquí, bueno, o no está demasiado decorada, pero esta de aquí ya sí. La idea es que ahí se acumulen los aldeanos temporalmente y cuando yo me los quiera llevar ya al Trading Hall en sí, pues le ponemos esta corriente de agua, se pegan a esas esquinas, le damos aquí a un botón, sale una vagoneta de ahí y hacen así, y se ponen aquí. ¿Aquí para qué? Porque ahora dentro de entre los que hay ahí yo puedo ver cuál ha tocado, ¿vale? Como eso es un poco al azar. Se para aquí, yo veo. ¿Es este? Pues ya selecciono en el Trading Hall a qué lugar exacto se tiene que ir, le doy al botoncito y va para adentro. Y el Trading Hall pues tiene esta pinta de aquí. Esto me gustó a mí cómo quedó esto, ¿eh? Y llevo tiempo, llevo tiempo. Entonces, cuando ves que el tío es, por ejemplo, un tío que vende el libro, o sea, un bibliotecario que vende libros de protección. Pues seleccionas esto, ¿vale? Que es protección. Seleccionas esto y esto lo que hace es que por aquí por dentro, vamos a enseñarlo, no voy a ponerme a explicar a todos, ¿vale? Pero un poquito sí que podemos verlo. Bueno, por aquí, por ahí. O sea, aquí es donde se paran los aldeanos, ¿vale? Aquí. Y luego cuando le doy el botoncito, pues vienen para acá, porque hay un mecanismo que cambia esta intersección. Y los aldeanos suben por aquí, van por ahí, dan toda la vuelta. Y como este... ¿Dónde está? ¿Cómo iba esto? Ah, ya. Estos son raíles activadores y como este está activado, porque le he dado a la palanca esa de antes, pues cuando llega aquí la pagoneta, el aldeano se baja y como el único sitio que puede ir... No, al único sitio que no, es que van al bloque de la derecha. Entonces se ponen aquí, se activa esto y caen ahí, ¿vale? Y ya está. No tiene más. Si no hay ninguno seleccionado, pues esto da toda la vuelta. Y aquí al otro lado, al otro lado... Sí, da toda la vuelta y al final acaba metiéndose por aquí. Aquí detecta si en la vagoneta tiene aldeano o no, según si tiene aldeano. Sé que ha parado aquí, me parece. Y ya habría yo que hago con él. Y si no tiene aldeano, porque ya se ha quedado por ahí, pues la vagoneta viene por aquí y se cae aquí a una cosa de esta de cactus. Y se coge la vagoneta y va a donde están todos los demás. Y ya está. ¿Vale? Una cosita muy simple de explicar, sí. Pero... Que luego no es tan simple. Evidentemente. Bueno, pues ya está. Y aquí de momento realmente hay pocos aldeanos. Bueno, porque tenemos a este que me vende caída de pluma. Tenemos a este que me vende respiración. Este de agilidad acuática. Este que es un herrero de armaduras. Y por aquí ya no hay nadie más. Tenemos al del fortuna. El de toque de seda. Un herrero de herramientas. ¡Wow! Hay un carácter raro. Eso tengo que arreglarlo. Herrero de armas. En reparación. Mending. Imprescindible. Imprescindibilísimo. Claro, estos son para los encantamientos de los tridenti. Todavía de eso no tengo ningún aldeano. Tengo que ponerme en serio con los aldeanos. Pero es que no veas. Infinidad. Fuego. Y ya está. Esos son los aldeanos que tenemos. Vamos a otra zona. Con la llegada de la 1.13. Pues llegaron también nuevos mobs. Así que me hice esta granjita. Una granja de phantoms. Que fíjate tú que no me acordaba ya que había decorado yo los árboles así. Mola. Bueno, esta granja es para los phantoms. Básicamente yo me meto aquí. Esto está cerrado. Vale. Me meto aquí. Vamos a ver. Coño, que estoy aquí medio glitcheado. Demonio. Ahora. No. Ahora. Hostia, cómo ha costado. Bueno, yo me quedo aquí. Pasan tres noches. Que es cuando empiezan a exponer los phantoms. Y cuando empiezan a venir phantoms por la noche. Pues se meten aquí a atacarme a mí. No me pueden dar porque están las vallas estas. Y se van hacia arriba. Y se quedan aquí atrapados. Y yo luego les doy con la espada. Catapum, catapum. O con el arco y la espada. O lo común, lo que sea. Me los cargo y consigo la membrana esa de phantoms. Que sirve para reparar el litra. Y para hacer pociones. Bueno, pues ya está. Y esto de aquí. Porque aquí también estuve criando tortugas. Que es otro de los mobs que introdujeron. Ahí están. Esta es una de las que están renombradas. Sí. Buen anotis. Y aquí hay otra. Tampoco he corregado yo mucho esta zona. Ey. Esta no tiene nombre. Esta no es de las que yo renombré. Renombré tres. Si no recuerdo mal. Da Vinci es otra de ellas. Y Sancio. Pues están todas por aquí. Bueno, no. Que viene un bicho de estos. Y esos bichos. Los ahogados. También le hice una granjita por aquí. Ahí. Concretamente. Vamos a verla. Vamos a verla. Pero volando. Hostia. Vale. Bueno, vamos a echar un vistazo por abajo. Aquí se espabonean un montonazo de ahogados. Porque estos están muy oscuros. Porque tienen el sistema de iluminación del agua de la 1.12 y anteriores. Y porque como no hay cueva. Solo se pueden espabonear ahogados como mob hostil. Y este va a venir a dar por saco. En fin. Aquí hay un aldeano. Entonces. Y está en agua. Entonces los bichos estos. Los ahogados. Se vienen. Los atraen. Vale. Vienen aquí. Ahora intentan matarlos. Se cuelan en esas columnas de burbujas. También novedad de la 1.13. Y van para arriba a los bestias. Así que vamos a quitarlo en el medio. Antes de que me sigan atacando los cansinos estos. Cansinos. Que eres un cansino. Ya está. Entonces esta gente se viene aquí. Vale. Esto tiene. Coño. Que me caiga otra vez. Esto tiene aquí. No sé si había forma de subir. Había. Pero ya no. Ah no. Si aquí no hay cristalina para verlo. Punto de nata. Bueno. Total. Que sí. Que llegan aquí. Por los cuatro columnas de burbujas. Esto tiene una corriente que los arrastra aquí. Y yo aquí pues los mato. Y las cosas van aquí. Y consigo pues. Caparazón de nautilo. Oro. Carne podrida. Y sobre todo. Los tridentes. Que es la razón de esto. Y aquí tengo yo. Libros para ponerse a los tridentes. Tengo unos pocos ya. Así que no hay problema. Y esto tenía aquí un mecanismo. Para activarlo y desactivarlo. Que funciona con. Con hojas de árbol. Vale. Las hojas de árbol. Se pueden usar para redstone. Para cosas chulas. No voy a entrar en detalle ahora. Si queréis saber cómo lo hice. Pues ver el episodio. Y ya está. Y luego lo usé en más sitios también. Vale. Pues ya hemos terminado con. Y creo. Creo. Que hemos terminado con isla esmeralda y alrededores. Si me salto alguna cosa que haya hecho en los últimos 50 episodios. Decídmelo en los comentarios. Aunque ya no va a tener mucha solución. Quizás. Bueno. Quizás lo enseñe en el episodio siguiente. Yo que sé. Para ir a otra zona. Lo suyo es ir al Nether. Y ya que estamos. Pues os enseño el Nether Hub. El Nether Hub. Lo tenía de antes. Pero no estaba decorado. Así que le hice esta decoración multicolor. Que todavía hay gente que no está convencida. Del todo. Incluido yo. A ratos. Y más recientemente. Pues le puse estas escaleras de Primarine aquí. Y bueno. Aquí está también la granja de oro. Pero bueno. Vamos a ver esto antes. La granja de oro. Pero también es novedad de estos últimos 50 episodios. Aquí hay un montón de cofres. Creo que no tienen nada. Ya les pondré algo. Netherrack. Seguramente. Vale. Y por aquí una bajada. A lo que es la granja de Wither Skeleton. Muy entrecomillado lo de granja. Es una fortaleza optimizada. Pero a medio optimizada. ¿Vale? O a medio optimizada. Ojalá lo llevan a la mitad. En fin. Que es una de esas cosas que empecé a hacer. Y hace mucho tiempo que no lo toco. Esto lleva distintas zonas y tal. Ya iremos viendo las novedades. Pero antes. Vamos a echar un vistazo a la granja de oro. La granja de oro es la típica. Esta que se pone así en forma circular. Y empiezan a... Vamos a parir. No. Vamos a ir por aquí. Mejor. Este es el almacén. De la granja de oro. Un almacén con un montón de capacidad de almacenaje. Y un follón de hoppers que no vean. Me complique un montón la vida con esto. Pero lo hice a propósito. Aquí hay unos pigments. Jamoncito cobreado. Lo he llamado. Aquí la idea es la poner aldeanos. Pero fíjate. No lo he hecho. Igual que tengo oro. Aquí irían las pepitas. Que no hay ninguna. Aquí irían los lingotes. Que fíjate. Yo creo que no habría ninguno. Pero sí. Y los bloques. Aquí. Todo lo que no sea una cosa ni otra. En este caso pluma y pollo. Carne podrida. Esto creo que sí están llenos todos. Y esto también. Como la carne podría. No lo uso es para... Pepitas. 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 Esto hace tiempo que no me pasó yo. Ah, claro. Que he venido a reparar cosas. Y no he... He venido ahí arriba a usar la granja. Porque ya sabéis. Es granja de oro y experiencia. Y caros acumulador. Evidentemente. Bueno. Pues esto tiene aquí esta cosa. Básicamente yo me pongo aquí. No voy a probarla ahora. Porque no me... Joder, coño. Lo que me cuesta subirme aquí. Demonios. Vale. Ataco a un pigmen. No a esos tres, por ejemplo. Que están ahí para mantener a los otros cabreados. Pero a cualquier otro. Vienen para acá. Se mueven aquí. Y hay unas vagonetas con hopper. Aquí falta una espada, por cierto. Unas vagonetas con hopper. No, unas vagonetas. Un montón. Vale. De manera que mueren por Max Entity Crabbing. Hay demasiadas entidades. En el momento en el que cae uno ya hay demasiadas entidades y se mueren. Sus cosas van abajo a un... Esto no sé si se puede ver de alguna forma. Pero bueno. Os lo cuento. Hay unos droppers que empiezan a escupir todo lo que echan y van abajo al almacén. Vale. Ya se distribuye en el almacén. Hay un tinglao montado que no veas. Pero no voy a contarlo ahora. Básicamente un montón de ítems orters. Lo que habéis visto. Y además hay un cacharro para eliminar las espadas y demás. Muy bien. Pues yo creo que esta zona ya está líquida también. También encima del techo del Nether tenemos a ese señor de ahí. Vamos a darle un zoom. Un Elder Guardian. Que cogí también hace tiempo. En los últimos 50 episodios. Pero hace tiempo. Y más lejos. Más en esa dirección de estos hoppers que hay aquí. Por allí hay otra Nether Fortress. Y ahí por ahí. Por esa zona hay un Wither Skeleton que también atrapé. Tanto uno como otro son para algún día. Algún día. Vaya usted sabe cuándo. Hacer el progreso. Cómo hemos llegado hasta aquí. Que implica tener un montón de efectos encima. De pociones y de bichos como ese. Y el Wither Skeleton. Luego cambiando de lugar totalmente. Tenemos esto. Que es mi base en el bioma helado este. Ahí es donde yo cogía o cojo el hielo compacto. Y aquí tengo mi granjita de hielo. De hielo normal. Que ahora mismo no está funcionando. Porque con la 1.13 o la 1.13.1. No estoy muy seguro. Pues hubo cosas. Pasaron un desgracias. Y ahora mismo pues está regular. Le hice algún arreglillo. Pero ahora mismo no recuerdo que está fallando. Pero creo que las corrientes de agua. No me quedo parado aquí. Y eso hay que modificar y eso. En fin. De momento ya digo que no está funcionando. Pero vamos. Lo arreglaremos y ya está. Y aquí simplemente me quedaba yo afectado. Con el pico picando. Y recorría esto. Y se iba acumulando el hielo en esos hoppers que hay ahí. Y luego lo llevan a un almacén que está abajo. Que ahora veremos. Vamos a quitar esto. Aquí tenemos la casita esta que me hice. Para tener un poquito de lugar de solaz. ¿No? Con estos exteriores así decorados. Con un muñeco de nieve. Aunque no sea nieve. Troncos así acumulados. Aquí un hacha puesta en un ítem frame. A modo de... Me cansa. Habéis dejado el hacha aquí. Trocitos de madera. ¿Vale? Se supone que son trocitos de madera. De haber talado y eso. Aquí un cobertizo para madera acumulada. Aquí una zona de relax. De relax pasando frío. Pero de relax. Aquí entramos y está la habitación. Que voy a usar ahora mismo. Pues no. No la voy a usar. Bueno, aquí tenemos esto. Esto es una incorporación reciente. Es un coral. Aquí hay agua. Waterlocked. En un escalón. Waterlocked. Y bueno, una manzana. Es un frutero. Esto también es un frutero de... Vaya, usted sabe que. Vamos a dormir. Ahora sí. Que no quiero que se ponen mobs. Que luego hay que salir. Para ir a una zona que está adyacente. Y bueno, pues eso. Decorada así con gusto. Que el portátil con su retón. En su cosita. En fin, no sé. Me gustó cómo quedó más o menos. En la zona está mejorable. Pues sin duda. Pero que a mí. Tenemos aquí este ático. Con un montón de cofres que están todos vacíos. Simplemente por poner algo. Esto no lo uso para nada. Pero bueno. Ahí está. Y por aquí abajo bajamos al sótano. Y en el sótano tenemos portal del Nether. Esto que irá al... En el futuro haré un túnel hasta la granja de Creepers. De Creepers. Que veremos ahora dentro de un rato. Por aquí tenemos granja de nieve. Que viene aquí. Y no sé si habéis fijado. Pero la 1.13 como esta pala tiene toque de seda. Pues se coge la capa entera y no las bolas de nieve. Para eso habría que usar una paranormal y corriente. Pero bueno. Entonces esa nieve viene aquí. ¿Vale? Aquí vienen los... Aquí están por ejemplo las capas. Aquí hay más capas. Vamos a ponerlas dos juntas. Aquí vendrían las bolitas de nieve o las capas. Depende de lo que tal. Aquí el hielo de la granja de hielo. Y aquí pues voy poniendo yo ya lo que es los bloques de nieve. Que no hay muchos. Pero bueno. Y está decorado tal que así. Me gustó a mí esto. Y si nos vamos de aquí. Ya digo. Este túnel no lleva a esa zona todavía. Pero la granja de Creepers se puede visitar vía elitra. Entonces pues salimos por aquí. Y... Para allá. Bueno. Esta... Esto es una incorporación a la granja que hice más adelante. La veremos ahora. Ignorar todos estos Creepers eléctricos. Spoiler del próximo episodio. Bueno. Vamos a ver esto primero. ¿Vale? Esto es una granja de Creepers. Que no se ve nada. Porque está oscuro y esas cosas. Pero básicamente... Espérate. Vamos a hacerlo bien. Venga. Vamos a tomar una poción fin ya. Vale. Poción tomada. Guardamos esto de nuevo. Y estupendamente. Bueno. Pues esto es una granja de Creepers. Básicamente es un espacio de dos de alto. Con trampillas para que no spawnen otros mobs. Solo pueden spawnear Creepers y arañas. Pero las arañas no spawnen por esas alfombras que hay ahí. Y los gatos hacen que los Creepers se alejen. Se metan por aquí. Y aquí mueren también. Porque hay un montón de vagonetas. Y mueren por Maxentity Cramming. Entonces. Luego esto tiene... Y todas las cosas. Toda la pólvora llega a este cofre. Que siempre está lleno. Porque no he hecho un almacén todavía. Pero lo haremos. Lo haremos. Pero en los próximos 50 episodios. Espero. En fin. Luego. Aquí tengo este otro añadido. Que si le damos a esta palanquita. Voy a cerrar esto. Porque ahora mismo no quiero yo que nadie se cuele. Vale. Esto lo que hace es que aquí. En vez de matarse con Maxentity Cramming. Solo en este trocito. Los Creepers van por esta corriente. Vale. Ya como os lo he explicado ya. Pues voy a desconectarla. Fuera. Y esto va a morir otra vez. Vale. Entonces. Van por esa corriente. Y bueno. Ahí hay un túnel. Hay una columna de burbujas. Que lo sube por ahí. Vale. Ahí se ven las burbujitas. Y vienen por aquí. Por aquí. Por aquí. Yo aquí los renombro. Pepito de los palotes. En realidad los renombro. Chispita boom boom. Bueno. Están aquí las de estas. Las name tags. Y vienen por aquí. Ya renombrados. Y suben para allá arriba. Y van a lo que habéis visto antes. Que como habéis comprendido. En mi granja de Creepers eléctricos. Entonces. Subimos ahora por aquí. Blue. Hop. Y tenemos aquí este tridente. Este tridente tiene el encantamiento de canalización. O como se llame. Hostia. Como se llamaba. Conductividad. Eso. Conductividad. Entonces. Cuando hay tormenta. Les lanzo un. O sea. Le golpeo a esta gente con ese tridente. Y se convierte en Creep eléctrico. Véase. La última vez que he visto ahí esta zona. No voy a Creep eléctrico. Spoiler del próximo episodio. Pero que pasó antes de grabar este. Por cosas de la vida. Bueno. La cosa. Aquí tenemos. Este otro invento. Esto es una gran. Una mob trap. Pequeñita. ¿Vale? Entonces. Pues yo dejo que se expone en mobs ahí. Aquí tengo un mecanismo. Hecho también con hojas. Restos y hojas. Como el otro. Está muy guay. En vez de este episodio también. Bueno. Si le damos aquí. Esto se inunda. ¿Vale? Veis que gotea el agua. Y lleva todos los mobs al centro. Y caen aquí. ¿Vale? Bueno. Esos van a despaunear. Ya lo digo yo. Entonces. Pues aquí caen. Y luego tenemos aquí. Esta serie de mecanismos. Que si le damos a esto. Pues los va a estar viendo allí. Y aquí podemos hacer así. ¡Clup! Se abre la puerta un instante solo. Solo pasa un bicho. Y aquí. Pues tiene exactamente el mismo mecanismo. No me voy a entretener ahora en enseñarlo. Porque no quiero ahora mismo. Cargarme a ningún bicho de esto. Pero básicamente. Esto es exactamente lo mismo. Funciona con observers y tal. Y hay otra corriente que lleva a los creepers. Aquí. Esto. Igual. Se abre la puertecita. Y va por aquí. El creeper. Se junta con... Anda. Estaban con los dos. Muy mal. Se junta aquí. Le meto fuego al bicho este. Con un mechero que no sé dónde tengo. Ah. Aquí. Le meto fuego con el mechero. Explota el creeper eléctrico. Y como es un creeper eléctrico. Se carga al otro mob. Y consigo la cabecita. Que no están aquí. Porque me la llevo a otro lado. Y puedo conseguir cabecitas de zombies. De creepers. De esqueletos. De zombies. Creo que no tengo todavía. Pero todo se andará. Y está guay. Y está en la zona. Tengo que hacerle más cosilla. Todavía esta zona. Sobre todo la parte de abajo. Pero vamos a decorarla entera. Para empezar. Pero bueno. Y bueno. No voy a adicionar. Pero esto está. Es un chumpicado. Y aquí hay un boquetón en el de este. Y ahí hay un efecto que me gustaba mucho. Pero que ahora mismo. No sé qué demonios pasa. Que no se ve. Ah. Vale. Ya está. Vale. Un montón de capas de cristal. Capa de cristal. Aire. Cristal. Aire. Cristal. Aire. Y da un efectillo. Como de difuminado. Yo que sé. Como llamarle. Pero desde aquí no se ve. Vamos a ver si desde arriba. Tira para arriba. A ver si ahora se ve. Es que. Bueno. Más o menos sí. ¿No? Pues eso. Esa es la zona de. De los creepers también. Vamos a otra. Al actualizarnos. A la 1.13. Update Aquatic. Nos fuimos de exploración. En un directo. Si no recuerdo mal. Y encontré este lugar. Este lugar. Que es un océano cálido. Y entonces. Pues dije yo. Océano cálido. Me hago una base aquí. Eso está feísimo. Bueno. Y esta es la base. Entonces yo vengo aquí. La idea es que. Todos esos corales que hay allí. Pues yo vaya. Ya me los coja. Y todas esas cosas. Aunque de momento. Realmente tengo pocos. Pero bueno. Aquí hay un conduit. Para ayudarme en la tarea. Por respirar. Puedo ver mejor. Y todas estas cosas. Y aquí está lo que es la base en sí. Es una cúpula. Como estáis viendo. Con cristal blanco. Primarín oscura. Y esta es la entrada. A lo que es la base propiamente dicha. Está decorada así. Por dentro. Bueno. Este rojo. Naranja. O lo que sea. Con verde. Vale. Primarín oscura. Y acacia. Estos son dos peces. Eran las que había dos peces. Pero ya no están. Ninguno de los dos. Que le vamos a hacer. Son cosas que pasan. Tendré que volver a ponerlos. Para que se vuelvan a morir. Pero bueno. Yo creo que es que. Unos océanos. Se pone a otro. Se empujan mutuamente. Y acaban muertos lotos. En fin. Estos son cofres temporales. Bueno. Aquí hay unos armor stand. Con armaduras así verdes. Y todo eso. Porque pegaba con esto. Yo que sé. Esta base. Está muy lejos de estar terminada. Vale. Pero alguna cosilla hemos hecho. Tenemos aquí estos pasillos. Aquí hay cofres de estos de Endel. Aquí no hay nada. Pero estas paredes no se van a quedar así. Hay que hacerles algo. El portal Endel es muy grande. Demasiado grande. Porque cuando me quedo aquí a FK. Empiezan a ponerse pigment. Y esto es un horror. Me ha gustado mucho. Como me ha quedado esta zona. De lo que es la estructura. Vale. Pero bueno. Está guay. Entonces llegamos aquí. Y aquí tenemos. La granja de algas. Vale. Tenemos una granjita de algas. Que las algas van creciendo. De momento las tengo que coger yo. Manualmente. Bajo abajo. Evidentemente. No voy a bajar arriba. Y con las manos le doy. Y se van subiendo. Porque ahora los ítems suben. Flotan. Entonces al flotar. Suben para esta zona. Y esta corriente de agua. Y lo lleva allí. Y ahí ya estáis viendo que hay hielo. Vale. Vamos a ver eso. Que se accede por aquí. Aquí ya le puse esto en las paredes. Y la verdad es que cada vez me gusta más. Así que yo creo que se va a quedar así. Quizás en las otras haga otra cosa. O quizás haga lo mismo. Ya veremos. Pero bueno. Aquí tenemos una bajada con caída. Y una subida con ascensor de esto de. Con lunas de burbuja. Esto ya estáis viendo que no está decorado. Que le vamos a hacer. Todavía. Y vamos a subir para que veáis el tema. Bueno. Esa corriente que habéis visto antes. Llega hasta aquí. Y por aquí. Pasan los ítems. Las algas. Y caen en esos hoppers de ahí. Esos hoppers de ahí. Los distribuyen en los hornos que habéis visto. Y que ahora mismo tienen barra de blaze como combustible. Yo aquí he estado mucho tiempo afectado desde el último episodio. Así que ya queda poco combustible. Tengo que recargarlo. Ponerle bloques de algas seguramente. Que es para eso en la granja. Y bueno. Los ítems caen aquí. Se distribuyen por aquí. Y van a los hornos. Y después. El tema del combustible. Esto lo he hecho muy recientemente. Esto fue justo en el episodio anterior. Así que. Tampoco me quiero enrolla mucho. Pero vamos. Básicamente. Aquí pongo el combustible. Tengo aquí una cosita. Que esto lo he cambiado desde el anterior episodio. Pero bueno. Ya lo comentaré más adelante. Y los ítems. Se disparan con el dropper. Van por aquí. Por aquí. Por aquí. Se van colando en estos hoppers. Que tienen piedra. Para que no se acumulen demasiado en un solo hopper. Y le va dando combustible a todo esto. El que sobra. Baja por aquí. Va con una corriente de agua que hay abajo. Y sube por esta columna. Y sigue recirculando. Hasta que yo me ato. Me meto aquí. Y lo cojo manualmente. Y lo vuelvo a meter aquí. Y ya está. Pero ya procuro yo que no pase eso. Y toda la alga que se queme aquí. Pues viene aquí. Ahora mismo solo hay cuatro de alga seca. Porque con esa alga seca. Hago bloques de alga seca. Que ahora tengo un montón. Esto sirve de combustible. Sirve de decoración. Como habéis visto arriba. Y es un bloque que está muy guay. Y que es de la 1.13. Y me mola. ¡Hala! Zona terminada. A esta zona ya digo que le queda un montón de trabajo todavía. Y granja. Y un montón de cosillas. Pero poco a poco. Poco a poco. Si prisa no hay. Yo no tengo prisa. ¿Vosotros tenéis prisa? Porque yo no. Bueno. Vamos a ver otra zona. Y para terminar. Madre mía. Lo corto que se me ha hecho este War Tour. No sé cuánto ha durado. Pero me ha dado la impresión de que ha sido súper corto. Bueno. Para terminar digo. Estamos aquí. En otra isla de Zeta. Pendiente de nombre de este lugar. Esto se supone que será una aldea. Para mecenas y tal. Porque en estos últimos 50 episodios. Me he hecho un Patreon. Y además un servidor de Discord. Con zonas públicas. Para yo decir cosas. ¿Vale? Pues hay un nuevo vídeo. O noticias de Minecraft. Ese tipo de cosas. Eso es la zona pública. Y luego hay una zona privada. Donde también podéis escribir. En la zona pública no. De momento por lo menos. Y en una zona privada digo. Donde pueden escribir mecenas de Patreon. Y suscriptores de Twitch. Bueno. Pues estos son mis mecenas. Aquí había un par de ellos más. Pero los he quitado. Porque ya no son mecenas. No pasa nada. Os rogaría por favor. Que si os hacéis mecenas. Estéis seguros de que vais a pagar. Porque si no llegáis a pagar. Es un poco absurdo. En fin. Que estos son. Muchísimas gracias a todos ellos. Pero es que además. Hay dos nuevos. Entonces vamos a añadir. El cartelico. Aquí. De 10 dólares. Está el amigo. Thorin. O Thorin. O como se diga. Y de 5 dólares. Que hay que irse lejos. Está el amigo. Vamos a ver si esto cabe aquí. Tejadillo. Dumonté. Uy. Acabido. Acabido. Ahí estamos. Tejadillo Dumonté. Maravilloso. Muchísimas gracias. A estos dos nuevos. Y a todos los demás. Y vosotros. Si queréis haceros mecenas. También. Pues podéis ir a. Patreon.com. Barra Doctor No. El enlace está en la descripción. Y pues eso. Maravilloso. También deciros. Que los que seáis mecenas. Especialmente los dos últimos. Los dos más recientes. Pero también todos los demás. Que os paséis por el Discord. Y participéis allí. En las conversaciones y demás. Y de camino. Pues en el canal de presentaciones. Pues os presentáis. Y digáis algo sobre vosotros. Que eso siempre está bonito. Bueno. Pues ya termina el episodio. Este lugar. Por cierto. Está pendiente de nombres. Creo que ya lo he dicho. Así que. Pues sed bienvenidos. A decirme uno de los comentarios. También en este episodio. ¿Por qué no? Y listo. Dejamos el episodio. Y el. Por aquí. Ya. El World Tour. Ya está. Ya lo he enseñado todo. Bueno. En el. En el. En el. En el. También he hecho alguna cosilla. Pero creo que simplemente ha sido. Quitar Bedrock. Antes de actualizarme. El 1.13. Quitar Bedrock. Encima de los. Pilar de Deoxidiana. Y ya está. Así que no merece la pena. Enseñarlo. Pienso yo. Así que nada. Dejamos. Como digo por aquí. Si os ha gustado. Dejad un like. Suscribíos. Si no lo habéis hecho. Seguidme en Twitter. ArrobaOctorKnock. Meteos en el Discord. Para enteraros cuando hay vídeo. Y todas estas cosas. Y novedades de Minecraft. Y demás. Y. Y si os queréis hacer mecenas. Como toda esta buena gente. Pues estupendísimo. Hola. Nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.